Gracias, congresista Aguilar. Congresista Montenegro. Me pidió la colega Marisa Glave una interrupción. Congresista Glave. Gracias, congresista Montenegro. Presidenta, pedirle al presidente de Economía que pudiera coordinar con el presidente de la Comisión Agraria sobre el tema de los miembros del directorio de Agrobanco. En la Comisión de Agricultura había claridad con quién debía ser representante de los pequeños productores y se decía claramente que debía ser Conveagro, cosa que no se recogió en el dictamen de Economía. Y en la Comisión de Agricultura también se planteaba como buena práctica de gobierno corporativo que hubieran directores independientes y no solamente directores que representaran a Ministerio. Entonces, sería bueno ver si es que hay posibilidad de recoger eso que se planteó en el dictamen de la Comisión de Agricultura para la elaboración de quiénes son los miembros del directorio de Agrobancos. Muchísimas gracias, congresista Montenegro. Congresista Montenegro. Gracias, presidenta. Gracias, colegas. Yo creo que estamos cerrando la legislatura con una de las leyes más importantes para el país. No llegamos siquiera al 10% del territorio nacional habilitado para la agricultura. Todos los países desarrollados promueven, fomentan, invierten en el agro y en todo lo que implica el desarrollo del agro. A nuestro país le faltan canales de regadío, le faltan reservorios, le falta el trabajo con los mismos agricultores en el fortalecimiento de capacidades, en la preparación para la diversificación de cultivos, en el uso del agua, en el financiamiento del agua. El rol de lana tiene todavía muchísimo por hacer para favorecer al pequeño, al mediano agricultor y no irse a las grandes agroindustriales que tienen de todo y que lamentablemente no vemos que haya un trabajo de equidad, un trabajo de calidad. Es fundamental también tener presente que el financiamiento es vital para su desarrollo. A mí me llama la atención y tenemos que exigir que no porque entremos a una nueva etapa, y qué bien que sea así en el agrobanco, dejemos las cobranzas a un lado. Tenemos casi quinientos millones de soles por cobrar, o sea, cuarenta y nueve por ciento de la cartera morosa está en treinta y tres empresas. Cultivos ecológicos, sesenta y un millones. Agrícola y aurillas, cincuenta y nueve millones. Esfieltol International Business, veinte millones. Dieciséis millones, quince millones, cincuenta y dos millones, veintidós millones. Y llegamos a una empresa constructora que le dan seis millones. Y qué casualidad cambia su línea de acción de un mes a otro. Ixa Forestal SAC. Entonces, si queremos realmente que agrobanco en esta nueva etapa realmente sirva de plataforma para el desarrollo del pequeño agricultor, tiene que haber una buena y excelente calificación, asesoramiento para estos créditos, pero tenemos que tener muchísimo cuidado en el sistema de cobranzas, en el sistema de fortalecimiento para hacer que lo mejor de la pequeña y mediana agricultura sea fortalecida. Tenemos no solamente que pensar en la continuidad, sino también en la debida focalización de acuerdo a los cultivos, de acuerdo a las zonas donde nos encontramos. Los cultivos en zonas rurales, obviamente por la misma condición de los terrenos, es más, tiene mucho más dificultades que los cultivos en la costa o en zonas de selva. Entonces, tenemos que focalizar los créditos para esos pequeños productores agropecuarios y dejar para la banca normal, para la banca comercial, para la banca corporativa, estas empresas asociativas, estas grandes industriales que requieren cincuenta, cincuenta, cincuenta... Para terminar. ...cincuenta millones o más. Tenemos que rescatar que los agricultores que se acogieron al programa de rescate financiero, el RFBA, estableciendo que el Minagre y el COFIDE son los responsables para difundir el acceso al programa y aplicar el mismo, siendo COFIDE el responsable de administrar la ejecución del bono de descuento. Esto es muy positivo. Como también se extingue la deuda de manera definitiva, pendiente de pago por la ley 29.264, más conocida como ley PREDA. Y esperamos que todos sean incluidos y esto sea difundido por el bien de los pequeños... Para concluir. ...entonces, no solamente es un tema de financiamiento, un tema de buena calificación, sino que el Estado tiene que seguir invirtiendo en infraestructura productiva que tiene que ver también con caminos que acercan los productos a los mercados, tiene que ver con ciudades intermedias y con la facilitación de la comercialización de sus productos. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Montenegro. Tiene el uso de la palabra el congresista Galván. Gracias, señora Presidenta. Colegas congresistas, sé que estamos a altas horas de la noche, pero sin embargo, tenemos que darle la importancia del caso a un sector muy importante en nuestro país, que es el sector agrario. Yo quiero reconocer a la Comisión de Economía por haber incluido el proyecto de ley 3072 de mi autoría, o acumulado dentro del presente dictamen. Asimismo, señora o señorita Presidenta, el objeto del proyecto de ley 3072 es facilitar e impulsar la continuidad del cultivo, la producción y la comercialización del café en todo el territorio nacional. Por lo cual, se establece la condonación de la deuda de los cafetaleros que comprende a los intereses, moras, penalidades y demás gastos generados como consecuencia de la enfermedad de la arroya amarilla del cafeto. Esto, Presidenta, ocasionado pues en el año de 2012, el Estado, en este caso el territorio peruano, ha sido azotado por una peste de la arroya amarilla. Todas las familias cafetaleras a nivel nacional han perdido todas sus inversiones dentro del ámbito nacional. Asimismo, Presidenta, el Estado, de una forma ambigua, ha declarado pues en emergencia mediante el decreto supremo la 048, la 082, la 113, raya 2013 de la PSM. Y que a la fecha no se han podido cumplir con las distintas obligaciones que en ese momento se había comprometido el Estado. Señora Presidenta, el Minagre informó que en la campaña de 2012 y 2013 el ataque al arroya amarilla afectó al 50% de las áreas cafetaleras indicado así el Senasa, existiendo una pérdida de más de 30% al 63% de producción. Por ello, es muy lamentable, no se tuvo la participación directa del Estado en subsidios o apoyos directos al agricultor por toda la pérdida que se ha ocasionado. Pero, sin embargo, se ha emitido una resolución ministerial a 0300, raya 2013. Asimismo, también la 610. Ambas resoluciones se establecen en dos líneas crediticias. El plan de renovación del cafeto, financiamiento directo al productor o conciliación de la compra de deuda. La misma que no se ha cumplido al 100%, Presidenta. Así mismo, mediante la resolución ministerial 610, se modificó la resolución 0300. El interés pasó de 10% al 5% y el plazo de financiamiento pasó de 6 a 8 años como máximo, dando un periodo de gracia para que el agricultor devuelva su crédito, en este caso agrobanco. Por otro lado, la resolución ministerial de la 0300 menciona, luego de este periodo de gracia se pagará el capital más los intereses de vengados. Y la resolución ministerial de la 610 menciona, luego de este periodo de gracia se pagará el capital de manera creciente más los intereses de vengados. En tal sentido, Presidenta, no hubo participación directa del Estado frente a esta tragedia ocasionada a los hermanos cafetaleros. Por esta razón, es que el 17 de julio del presente año, mi despacho ha presentado una demanda constitucional de acción popular contra el Minagri Agrobanco, siendo derivado a la cuarta sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente número 246-2018, la misma que hasta ahora se encuentra en calificación Presidenta. Toda vez de que no se podría ayudar a un agricultor que ha fracasado con esta enfermedad, en decirle que tienes que devolver el capital más intereses en forma creciente. Son miles de caficultores, señora Presidenta, que se encuentran en cobranza judicial a la fecha, a quienes se le exige el embargo de sus propiedades o cuentas bancarias, a pesar que por las inclemencias de la naturaleza no tiene ninguna responsabilidad por todos sus cultivos perdidos. Es una población vulnerable que siente la ausencia del completo del Estado. Si bien en algunos casos cuentan con seguros privados, esto resulta ser totalmente insuficiente. En la actualidad, Presidenta, el kilo de café, cuatro soles, cincuenta. No es justo, Presidenta, que prácticamente hoy nuestros agricultores estén en el abandono. Es por ello que ahora también se encuentran en una crisis económica, del cual es insuficiente para devolver los créditos. Por eso, Presidenta, el proyecto de ley, la 3072, del cual soy autor, ha podido advertir que esto se refleja a una primera disposición complementaria final del dictamen de la Comisión Principal de Economía. En esta disposición se aprecia que existe una tasa del 5% para los créditos cuyo monto original se desembolsó fue mayor de 10.000 soles y que los intereses devengados por encima del 5% son los intereses moratorios y otros gastos o cargos asociados a dichos créditos son condonados. Yo quisiera corroborar con la participación del Presidente de la Comisión. Si bien es cierto, los créditos que se han otorgado a los agricultores por una hectárea... Para terminar. Por hectárea era 12.500 nuevos soles. En tal sentido, si le apoyamos con 10.000 prácticamente, no estaríamos apoyando a los pequeños agricultores, señor Presidente, de la Comisión de Economía. Tendría que ser mínimo, en todo caso, una hectárea que es de 12.500. Sobre ello considero también que es correcto en parte, pero también es factible establecer un monto de 20.000 nuevos soles como límite a una tasa de interés del 3%. Pero también a la vez hago presente que 20.000 no llega a 2 hectáreas, en todo caso sería 25.000. Asimismo también en el caso de los créditos cuyo monto original fue un desembolso de 10.000. Para terminar. Gracias, Presidente. Madre consolidada y por el cliente, los intereses compensatorios, los intereses moratorios y otros gastos cargos asociados a dichos créditos deben ser condonados, pero a una hectárea como mínimo. Siguiendo la misma lógica inicial, si el límite es de 25.000 nuevos soles, entonces los montos menores tendrían una condonación de sus dedos, más no capital. Señora Presidenta, solicito si sirva agregar un párroco adicional que establece lo siguiente. En el caso que los créditos cuyo monto original desembolso fue de 12.500 nuevos soles, de manera consolidada y por el cliente y el capital, los intereses compensatorios... Para terminar. Los intereses moratorios y otros gastos o cargos asociados a dichos créditos son condonados. En tal sentido, agradezco, señora Presidenta, a la Comisión, tanto agraria, a la Comisión de Economía, para tener esa sensibilidad humana frente a los hermanos agricultores que hoy claman justicia porque están en una crisis económica, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Congresista Galván. Congresista Foronda. Solamente, Presidenta, para señalar que en este proceso de debate que se dio al inicio en la Comisión Agraria y continuada también en la Comisión de Economía, hicimos una propuesta concreta que nos hubiera encantado, hubieran tomado en consideración. Y la propuesta, Presidenta, iba en el sentido de garantizar que se aceptuara a las 33 grandes empresas agrarias que actualmente van a ser investigadas de este fondo por la Contraloría General de la República, la Fiscalía y el Congreso por créditos otorgados durante los años 2003 y 2016 y que superaban los 700 millones de soles. Un fondo creado para los pequeños agricultores, utilizados por 33 grandes empresas. Insistir, Presidenta, que en la composición del directorio, y eso se lo planteó al Presidente de la Comisión de Economía para poder valorar, que en la composición del directorio sea mucho más plural. Y la representación de una pluralidad no quiere decir incompetencia técnica, significa también legitimidad de representación de quienes toman decisiones, colega Bruce, con mucho afecto. Y en eso proponemos que sea el representante de Minagri y del MEF, dos representantes independientes elegidos por concurso público y un representante de Conveagro, que es una organización elegida y legitimada por los agricultores del país. No puede ser solamente esto mirado desde la visión del Estado. Tiene que haber participación de los que van a ser directamente beneficiados. Y también felicito el hecho de que haya habido tanta claridad en relación a la compra de la deuda que va a beneficiar a miles de pequeños productores de café de todas las cuencas. Pero no solamente se vería hacer a la de la selva central, sino en todos los lugares donde hay este tipo de producción. Y también nosotros propusimos, y vamos a alcanzar este texto sustitutorio al presidente de la Comisión de Economía, porque si bien es cierto ha habido un programa de rescate que aquí en este mismo Congreso lo aprobamos y que está hasta mediados del próximo año. Para los pequeños agricultores que fueron afectados por el fenómeno del niño es totalmente insostenible. Porque desde ahorita estamos viendo que aquellos agricultores que han sido afectados directamente por el fenómeno del niño no pueden pagar sus deudas contraídas con la banca privada. Y el rescate financiero va solamente al tema de los intereses, no al tema del capital. Por lo tanto se ha convertido en un círculo vicioso que está poniendo en riesgo la sostenibilidad y la capacidad financiera de los pequeños agricultores cuya responsabilidad no ha sido ni por desidia, ni porque son incapaces o indolentes de no querer pagar. Simplemente perdieron por una falta de prevención y de frente al fenómeno del niño sus terrenos, han perdido sus canales de regadío, sus... Para terminar. ...a ellos honrar con sus deudas. Y si así se está planteando un programa de rescate financiero y de compra de deuda a los caficultores dándole un programa preferencial para mejorar su capacidad, su diversificación productiva, ¿por qué no se puede también pensar en un programa de rescate financiero para aquellos agricultores que han sido afectados por el fenómeno del niño? ¿Cuál es la razón? Y el planteamiento en concreto es que en el texto sustitutorio a través del presente sirvanse incorporar el siguiente texto en el artículo 11 referido a las operaciones bajo la siguiente forma. Un inciso J, financiar y refinanciar a los damnificados por el fenómeno del niño. Para terminar. Más allá de los programas existentes que vuelvo a repetir, solamente se han concentrado en el financiamiento para las... lo que son los intereses. Pero los agricultores desde Tumbes hasta Ancash, ubicados en las zonas costeras, están impactados y no tienen mecanismos de parte del Estado. Y esta es una excelente oportunidad. Está en la exposición de motivos, pero no está recogido así en el texto. Es una excelente oportunidad para poder beneficiar a aquellos que no tuvieron la responsabilidad de no generar mecanismos de prevención a tiempo, Presidenta. Gracias, congresista Foronda. Congresista Sergio Dávila. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, para decirle que Agrobanco estaba herido de muerte. había sufrido una de las peores crisis financieras producto de irregularidades de otorgamiento de malos créditos. Nosotros tenemos que reconocer, Presidenta, que el sector agropecuario es uno de los que contribuye con un 11% del PBI. Genera el 33% de puestos de trabajo diariamente. 2.200.000 productores que seguramente que el día de mañana se están enterando con esta feliz decisión. Es el mejor regalo de Navidad que le podemos hacer a esos 2.200.000 agricultores y a esos 10 millones de peruanos que dependen de esos agricultores porque son familias. Familias que han estado desamparadas durante 25 años y que hoy, después de dos años de lucha que hemos tenido dentro de la Comisión Agraria y gracias al entendimiento de la Comisión de Economía y la Comisión Agraria se ha llegado a un acuerdo. Un acuerdo que realmente va a beneficiar a miles de agricultores. Un acuerdo que va a permitir reestructurar las deudas de cientos y miles de agricultores. Y también, ¿por qué no resaltar la labor que se está realizando a través del Ministerio de Agricultura, a través de Agrobanco, el equipo de Agrobanco identificado totalmente para sacar adelante y hacer el relanzamiento de Agrobanco, Presidenta, conjuntamente con las juntas de usuarios, las comisiones de regantes que ahora se está trabajando de la mano. Es un nuevo modelo de banco. Un banco que se tiene que trabajar y que se tiene que dar los créditos para los pequeños agricultores. Justamente, atendiendo a través del Fondo de Incentivos los 100 millones de soles y a través del Fondo Agroperú los 165 millones de soles para poder reestructurar las deudas a los pequeños cafetaleros. Y también ahora tenemos que trabajar de la mano. No solamente, Presidenta, otorgar los créditos a los pequeños agricultores, sino también hacer una reconversión productiva. Un trabajo de la mano dentro del Ministerio de Agricultura. Agrobanco no solamente debe hacer una función de otorgar el crédito, sino también hacer un plan de negocios. Buscar, cerrar la cadena productiva y buscar el colocamiento de los productos a través de los agregados comerciales agrícolas que nos permitirán sacar los productos para la exportación. Atender a esos miles de agricultores a través de toda la solución que se puede dar a nivel nacional, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Dávila. Tiene la palabra el congresista Clemente Flores. Gracias, Presidenta. Saludar a las comisiones de agricultura, a la comisión de economía, por este entendimiento, pero también, Presidenta, saludar al ministro de agricultura y al ministro de economía y finanzas, porque se ha hecho un trabajo de consenso para poder darle capital agrobanco con más de doscientos sesenta millones el capital semilla y luego agrobanco va a tener apalancamiento con otras instituciones financieras, con lo cual incrementa más capital y poder atender a más beneficiarios en este caso, principalmente a los pequeños productores, los campesinos que no han sido atendidos y han sido postergados por muchos años, Presidenta. Y principalmente en el norte del país, nuestros agricultores que fueron afectados por el fenómeno del niño, van a ser ellos los beneficiados. Quería pedir en este caso a los presidentes de esta Comisión de Anteconomía y Agricultura para dejar libre el importe que se va a prestar a cada agricultor por hectárea. He podido escuchar a un colega que hablaba de un tope por hectárea y eso hay que dejar la evaluación del sectorista, quién va a ser en seguimiento, porque dependiendo cada cultivo es un monto distinto. Una cosa es sembrar maíz, una cosa sembrar algodón, entonces sembrar en la selva o sembrar en la costa o tener cultivo en la sierra, las diferencias de los montos van a ser distintos y es por eso dejar ese criterio al banco, al funcionario que tome la decisión y que sea correctamente este presidente. también es importante presidente en este caso seguir haciendo esta evaluación a los directores que van a asumir esta responsabilidad y que no vuelva a pasar lo que hemos tenido las experiencias negativas que fue mal administrada el dinero por eso ahora se está poniendo topes en este caso se está determinando qué cosas son pequeños agricultores y ser cuidadosos en eso lo que sí me queda una inquietud presidenta que solamente en el proyecto de ley se habla a los dueños de las tierras pero también hay acá pequeños empresarios para concluir congresista gracias presidente hay pequeños empresarios que se dedican a la agricultura y que arriendan las tierras y que no están comprendidos en este financiamiento sería bueno presidenta que en este caso se recoja también esta inquietud gracias presidente gracias congresista Flores congresista Villanueva gracias señor presidente no quisiera por razones de tiempo sino simplemente hacer algunas referencias que me parecen son muy importantes lo acaba de decir mi colega busqueño cuando acaba de producirse una helada friaje calentamiento durante por encima de las temperaturas normales durante el día y un friaje o heladas por muy por encima de los promedios durante las noches que han determinado que un promedio de 10 mil hectáreas aproximadamente queden afectadas en la producción del maíz la papa las habas y demás productos de pan llevar en las economías fundamentalmente familiares del Cusco en sus provincias altas y en el conjunto del departamento esto no nos dice sino que el tema agrario debe ser una prioridad en el conjunto del tratamiento de las políticas no solo nacionales sino sobre todo las medidas que debe adoptar este congreso para poder asumir las cada vez más cambiantes condiciones climáticas del país y del mundo en el marco de las políticas de cambio climático a las que tiene que responder el Estado en su conjunto y particularmente este congreso y las políticas o las decisiones adoptadas en el marco de este proceso de fortalecimiento del banco agrario ciertamente tienen que darse también dentro de ese marco y por eso las políticas adoptadas de fortalecimiento de este banco no del banco agrario en el marco de este dictamen que estamos discutiendo tiene un déficit es cierto fortalecemos administrativamente disponemos de mayores recursos y demás pero hay algo que no prevé este dictamen y es precisamente el régimen de recuperación de la cartera más pesada del banco y estamos refiriéndonos obviamente a la cartera a la que muchos hemos sancionado durante tanto tiempo de discusión tanto en las comisiones de economía como en las comisiones de la comisión agraria cuando hemos denunciado los grandes créditos dados a las grandes empresas que hasta el 30 de noviembre más o menos significan un promedio de 440 millones de soles no decimos nada en la ley no establecemos los mecanismos de recuperación y particularmente esa fue la preocupación a partir de la cual nosotros presentamos una propuesta de régimen especial para que se permita la cobranza de la cartera vencida de agrobanco con la finalidad de que los deudores cumplan con su obligación de pago para tal efecto establecíamos y sugeríamos un procedimiento de cobranza especial en el que entre otros aspectos se dispusiera que cualquiera sea la cuantía el juez llamado a conocer el proceso fuera solamente el juez de paz es más para concluir proponíamos procedimientos de simplificación en la demanda la liquidación de cobranza y la copia simple del poder del representante o apoderar del banco serían subsientes no constituir requisitos de admisibilidad de la demanda a la realización del procedimiento administrativo el ejecutado podía contradecir la ejecución solo por los siguientes fundamentos estar cancelada la deuda nulidad formal o falsedad de la liquidación para cobranza error de hecho en la determinación del monto consignado en la deuda o las opciones y defensas previas señaladas en los para concluir 446 o 455 del código civil es decir procedimientos que le permitiesen al agrobanco recuperar la deuda más pesada capaz de poder sustentar los nuevos créditos muy necesarios para atender precisamente esta crisis permanente y cada vez más recurrente y cada vez más a ser afectada por los cambios climáticos que se acusan no solamente en el norte sino también en el sur esta por lo visto ha de ser una tarea pendiente porque está el proyecto nuestro que no ha sido recogido para concluir gracias señora presidenta para permitir esta recuperación y realmente fortalecer las arcas del agrobanco para permitir la difusión mayor de los créditos y los seguros agrarios en todo el país espero que este tema pueda ser recogido por las comisiones correspondientes para ser resueltas oportunamente gracias señora presidenta